¿Cómo va a ser el sábado? El jueves ponía sobre el tapete todas sus habilidades, todo su talento. El viernes aparecía esta mujer, la protagonista, esta reina de espadas. Esta reina muy... esta mujer muy brava, pero extremadamente culta e inteligente. El sábado es el más importante. ¿Por qué? Aparecen dos arcanos mayores. Es el día en que aparecen dos arcanos mayores. Es el día en que va a tener que tener sumamente paciencia con esta mujer. Va a tener que controlarse al máximo, tener sumamente paciencia para lograr algún tipo de acuerdo. Puede ser algún tipo de acuerdo económico. Es algún tipo de acuerdo con respecto a lo material. Fíjate por qué paciencia. La carta de la templanza cae en el 8 de bastos y después cae en el 3. Y mira a la reina de espadas. ¿Por qué esta mujer le puede llegar a obstaculizar y mucho esta cuestión económica? Después, el controlarse. El controlarse. Ahí tenés la habilidad que le puede llegar a redituar a mi ley, al presidente, de manera económica, algún tipo de acuerdo. Entonces, el sábado es una semana bastante brava, bastante difícil. Pero el sábado, sin duda alguna, es el más importante. El más importante de todos.